Hola, muy buenos días. Ay, esa rosca de cajeta, como que tu favorita. Bueno, ya hicimos un trato, aquí mi compañero, de que va a estar en el segmento la semana que entra haciendo ejercicio, ya que haya comido su rosca de cajeta, públicamente ya. Ok, pues espero que estén muy bien ahí en casa, que ya estén listos para hacer ejercicio. Hoy vamos a hacer un poquito de calentamiento y vamos a usar una canción de 2-3 minutos, donde vamos a hacer varias sentadillas al ritmo de la música. Es algo divertido, pero solo vamos a trabajar la parte de abajo. ¿Estás listo? Vamos, iniciamos. Inhalo. Exhalo. Uno más, inhalamos. Exhalamos. Jalamos tu torso, tu pierna está estiradita. Cambio. Muy importante estirar tu cuerpo. Sí. Regresa, estira aquí. Regresa una vez más. Cambio. Aunque vas a trabajar la parte de abajo, estira tu cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer movimiento de los brazos. Estira. Atrás. Tu palma está atrás en la espalda. Regresa. Regresa. Atrás. Ok. Ahora nos pasamos a la parte de abajo a estirar. Aquí. Vamos a preparar. Sí. Qué rico. Está bien agradable el día para hacer ejercicio al aire libre. También te recomiendo mucho que hagas ejercicio. Estira. Tus piernas están estiradas. No están flexionadas. Y vas a tocar una punta. Y te vas al otro lado. Y regresas. Vas a cerrar. Vas a estirar. Y vamos a estirar. Cuadrice. Estirar. Cambio. Y regresa. Cuida mucho tus articulaciones. ¿De acuerdo? Estira. Me extraña tu cuerpo. Inhalamos una vez más. Exhalamos. Uno más. Y estás lista. Ya. Inhalo. Exhalo. Ok. Vamos a empezar. Vamos a cambiar la musiquita. Ya la vamos a hacer al ritmo. Unas pequeñas sentadillas al ritmo. Y vamos a trabajar tu femoral y tu glúteo. Tus puntas hacia enfrente. Vas a estirar tus brazos. Y solo vas a botar. Son seis veces. Sale. Escucha. Abajo. Y bota. Uno. Dos. Tú escuchas. Pon de hecho. Te recomiendo que hagas esta canción. Y tú vas a subir en el seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y si quieres ponerle más fuerza. Bota. Y haz femoral. Te sientas en el glúteo. Si tú quieres trabajar más la espalda. Vas a jalar. Estira. Y jala. Y cambia. Vámonos. Estira. Y remo. Estira. Y remo. Estira. Centro. Aquí ya estamos en aductores. ¿Por qué te foco tanto en la parte de abajo? Es la parte de abajo lo que más trabajamos las mujeres. Tenemos más problemas. Si estás comiendo un poquito más de grasa. Abajo. Salta. Y arriba. Contracción. Tu abdomen adentro. Abajo. Lado a lado. Femoral. Femoral. Bajo. Aquí lo importante es que te sientes en tu femoral. Y uses tu glúteo. Ya te vas a poner las manos en la cintura. Tocame contraído. Espalda derechita. Sigo. Sigo. Estas son como diez. Y te vas otra vez al centro. Te preparas. Y bota. Ahí está bien. Agradable. Vas a botar. Salta. Arriba. Vamos. Ahí está bien. Rica. Se sienten rápido el trabajo. Vas a flexionar para descansar. Las piernas no levantas talones. No levantas nada. Solo flexiona. Ahora las dos. Estira. Tu espalda está derechita. Aquí. Estás descansando tus piernas. Para que regreses a hacer el mismo ejercicio. Recuerda. Estamos trabajando solo la parte de abajo de tus piernas. De tu cuerpo. Abajo. Vamos. Wow. Se sienten. Y así nos vienes cuántas sentadillas ya hiciste. ¿Verdad? Vamos. Escoge tú la música que tú quieras. Yo te recomiendo esta canción. Porque ni se siente. Ay. Vámonos. Y que no se siente, ¿no? Uh. Haz la de tres. Luego otras tres. Dos. Tres. Quédate centro. Y vas a subir. Uno. 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 Talón. Recuerda. Tu postura muy importante. Aquí estamos trabajando. Dos. Pantorrilla. Las dos. Ay. Qué agradable. Estira. Y qué divertido. Te fijaste. Se acabó la canción. Y ya hiciste una rutina. Antes de irte a tu trabajo, te recomiendo que hagas un poquito de estiramientos y una rutina para tus piernas. ¿Por qué? Porque vas a ir a sentarte. ¿Cuántas horas? ¿Ocho horas? Recuerda. Necesita tu cuerpo. Está en movimiento. Déjame inhalar. Exhalar. Otra cosa. El jueves vamos a hacer ejercicio. Que ya tienes la bonita noticia de que estás embarazada. No es justificación de que, ah, ya no voy a hacer ejercicio. No. Vamos a hacer una rutina muy padre. Perdón. El día jueves. Con una pelota. Prepárate. ¿Estás embarazada, mamá? Agarra tu pelota. Esa es la de, para hacer yoga. Vamos a hacer ejercicio bien padre. Nos vemos pronto, pronto. ¿Quieres comunicarte conmigo? 664-507-5711. Les deseo un muy bonito día. Hasta luego. Bye.